Muy buenas a todos, estamos en The Universo y me atope con estos nagen locos Bueno, el caso es que ya tengo básicamente, básicamente, básicamente todo gestionado, ¿vale? Tenemos el ministerio, tenemos ya lo de los tornillos, tenemos ya el otro ministerio de energía Ya he puesto a gente ocupándose, de hecho me he dado cuenta de una cosa, que en el ayuntamiento están Todos los que tienen un ministerio con educación y el que los gobierna, no Ya, ya cambiará Bueno, básicamente, os explico, de nuevo básicamente Desbloqueo el nuevo ministerio de educación, también lo he hecho, pum, desbloqueado, a tope Así que ya nos quedan cosas facilitas y sencillas, de tiempos cortos, de momento Hasta que llegamos aquí al ministerio de ingeniería, de ingeniería, que no se ha hablado de momento No se van a desboscalizar las cosas, así que os comento y os digo, vale, tenemos para empezar ingeniería Caballo de ingenieros medieval, ¿vale? 6 minutillos Pero es que claro, luego tengo por aquí química, que son 10 minutos, pum, buena, química rápida Pistolas, no se yo hasta que punto, en fin, no la lian, no la lian Aquí dice que le pone mosqueteras, ¿no? Básicamente rifles es lo que construye Y aquí mejora el comedor medieval, mejora la granja, mejora el error y mejora la vacante adicional para trabajador Son 10 minutos, eh, pero ojito que interesa bastante Y luego el tema del agua, pues nos mejora todo el sistema del agua Da más potencia a las bombonas de salida Es que voy a tirar por la medicina, que la medicina como veis ya las hierbas las hemos mejorado Ya vamos por 60, ¿vale? Así que podíamos ir poquito a poco Y el ministerio de sanidad Con la penicilina La penicilina ¿Esto qué hace? Ya no me acuerdo Bueno, pues eso, investigar la penicilina Para que les cure mejor y esas cosas Bueno, pues yo creo que en un principio Vamos a empezar por los 10 segundillos No vamos a ir a la ingeniería, ¿vale? Para la cabaña de ingenieros la vamos a mejorar Para que, como hay muchos más edificios, más complejos Y que a veces hacen más casas Porque se vuelven locos con las casas, ¿vale? Vamos a ir con la ingeniería Después, oye, la base de datos Comercializing, standing, todavía me falta el ese, ¿no? Bueno, ya veremos dónde está el comercializing, standing ese Pero bueno, poco a poco, ¿vale? Entonces, nos metemos con el agua No, nos vamos a ir directamente a la medicina ¿Vale? De la medicina Estos son 6 y estos son 10 Vale, y lo último que vamos a hacer es para mejorar los comedores y demás Que eso le vamos a dar un poco más de prioridad Para que la gente se cure y eso Bueno, vamos a hacer un pequeño breve repaso Investigación completa Es que son 10 segundos, tío Es que es pan, pan Así, ya está Pan, pan, pan Ya está Vamos a hacer un breve repaso Ojo, policía, ¿cómo va? Ojo, que va como una moto, macho Ya está, ya vas a detener a alguien Tira para allá Tira para allá No, vale, la llama al orden y se vuelve Perfecto Bueno, básicamente, nos vamos a hacer un pequeño repaso Antes de que llegue el huracán Mira, ¿dónde va con el gorro, tío? Sé que me distran por todos los lados A cómo hemos ido evolucionando, ¿vale? Empezamos con este tipo de casitas Casas simplonas Sin nada Eh, mira, está pensando sus estudios Qué mono Se nos acerca un huracán, ¿eh? Está aquí el aire Después pasamos a casas simples y sencillas Como esta Las Pudor Luego después Empezamos a avanzar a casas más santas Más grandes Más hermosas Con mogollón de ocupantes dentro Y esas cosas Pero no cortos ni perezosos con eso Nos fuimos ya a edificios altos A estructuras grandes Hasta llegar a Universal A ver Mírali, mírali, mírali Mírali por dónde va Mírali por dónde va Mírali por dónde va A ver qué ha liado por ahí Es que no me fío ni un pelo, ¿eh? Seguro que ha venido a atacar a alguien De las otras tribus Sí, sí, pipí Pero que no me fío de ellos, tío Que esto no la lian en cualquier momento, ¿eh? Es que cuando entran y salen Me, me, uff ¿Cómo me pone? Bueno, mientras que no nos ataquen a nosotros Va bien Estos son los vecinos que tenemos al lado Así, cambiando un poco de tema Y la idea que tengo es Ponernos una atalaya Cuyo rango les afecte Y así comprobar qué pasa con esas cosas Porque la atalaya que tengo aquí Como veis, no me llega a cubrir esta zona de aquí Entonces, si necesitásemos construir otra atalaya Si la encuentro Claro, tú imagínate que yo pongo una atalaya así ¿Eh? Que les cubra ¿Qué pasa con eso? Hago aquí una así ¡Pam! Y que cubra la zona de ellos ¿Cómo, cómo, eh? ¿Cómo les afectaría eso a la vida? No tengo claro, eh No lo tengo claro No lo tengo muy claro ¿Pero lo probamos? Una atalaya así Y les tenemos controlados Lo que pasa es que está fuera de rango, ¿no? Pero bueno A ver, ¿dónde tengo aquí? No tengo una cabaña por aquí de ingenieros Eso es Está fuera de rango totalmente Pero totalmente Pero bueno Vamos a poner una A ver qué pasa Y ya veremos el futuro Bueno, como habéis visto Aquí tenemos ya la universidad Madre mía Es que mira, qué cambio Qué, 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 qué Increíble Tenemos la universidad aquí Y ya vamos a empezar a tener universitarios Eso sí Tardan un huevo, ¿vale? Y parte del otro Porque tienen que rellenar Todo esta Barra blanca Con lo cual Para que se haga universitario Lo mismo necesitan tres vidas Los Los magues de estos locos Pero bueno Ahí vamos Tengo muchas cosas para Para mejorar Y no sé cómo hacerlo Sinceramente ¿Vale? Así os lo planteo ya Pum, de pronto Mira, teníamos 60 antes Y hemos pasado a 24 hierbas Eso porque Necesitamos más hierbas Pero bueno Vamos a ir gestionando Poco a poco la vida Los náguez están súper felices Va todo bien Probabilidad de gemelos Un 10% Velocidad de investigación Un 15% Generación de puntos de Un 15 Ladrones Alguien de Altestan Acaba de ir Con alguno de tus recursos Altestan Espera ¿Dónde están los de Altestan? ¿Esto será los del desierto? Vale Vamos 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 a hacer una cosa Primero vamos a buscar A los de Altestan Porque a mí nadie me roba ¿Sabes? Así como que sí Estos son del Vosotros habéis liberado De momento Ya veremos Vamos a ver lo que hago Con la tala ya luego A ver A ver A ver Por las montañas Había estos Uy Lo que grandes son estos ¿No? Como se emparcen Sara 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 Sota Vale Vosotros os habéis liberado también A ver Necesito encontrar A los Altestan Estos que van a flipar Investigación médica hecha Vamos por aquí A ver Si encontramos a otros Estos son los de antes ¿No? Estos son los a la Sota A ver Los Altestan Estos donde están Dime dónde están Que Que necesito cosas Ojo A estos son los de antes Los delf Y los a la Sota Los tengo controlados Vale Pues vamos a ir En esa dirección Porque tienen que aparecer Por algún lado O sea No pueden venir Y robarme recursos E irse tan pancho ¿Sabes? Esto no funciona así El caso es que no los encuentro ¿Eh? Eso de ahí ¿Qué es? Una zona de piedras El caso es que no los encuentro Macho Es que como los encuentre Van a flipar ¿Sabes? Suele encontrar Esas dos poblaciones A esto le falta Un sistema De encontrar A estas poblaciones Más rápido Vale Pues no los encuentro Y no creo que me ponga Por aquí Nada de esto ¿No? No Vale Pues de momento Se van a librar Porque no sé dónde están Ahora El día que les encuentre Van a flipar Y lo sabes ¿No? Cuéntame ¿Qué están ampliando aquí? ¿Estáis construyendo Una universidad ahí Porque os ha dado la gana? ¿Por qué estáis construyendo Una universidad aquí? ¿Me lo podéis explicar? Esto os prometo Que yo no he construido Nada, ¿sabes? Como ya hemos puesto Los ministerios Ellos mismos Ya van gestionando Sus cosas, ¿sabes? Y básicamente Me acaban de gestionar Una universidad aquí Ah, la rueda Escucho la rueda O sea, vi libre Porque escucho la rueda Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Eee! Ala, ya está listo Vaya, pues llega al final Bueno, pues así Ya sabéis Como Reinsertan aquí a la gente ¿Y esto qué es? ¿Otro Una escuela? Estáis construyendo Lo que os da la gana Donde queréis, ¿no? Me parece estupendo Esa a lo mejor La pusimos nosotros, ¿vale? Pero la universidad Porque la otra está aquí, ¿no? Míralo ¿Qué me han dicho? La universidad Que les ha dado la gana ¡Loco! Pero que Le das un ministerio Y ya hace lo que les da la gana Pero bueno Esto es nage, macho Venga, a ver Cuidado Vamos a Vamos a protegernos No sé que el huracán Llega aquí en cinco minutos Vale, vamos a ver Construyen ya lo que les da la gana Si es que le das un ministerio Y ya lo hacen todo por ti ¿Veis? He puesto los ministerios de energía De agua El ministerio de alimentación De educación Y de defensa ¿Vale? Y ya ellos Gestionan como les da la gana Vamos a ver Antes de nada A ver si controlo bien Donde está la zona del desierto A ver Estamos esperando Por la zona del desierto La verdad es que me cuesta Un poco Controlar el temario aquí Vale Es que no quiero perder esto de vista Porque en cuanto le entreguen Ese de hierro Por cierto Teníamos una cabaña de mensajeros Solo una, ¿vale? Que básicamente La función de los mensajeros Es Que los recursos Lleguen más rápido A los constructores Y no tengan que venir ellos A por los recursos Y solo tengo una Así que lo mismo Hay que hacer alguna más ¿Vale? Porque de momento Vamos sobrados de gente No mucho Tengo que decirlo Pero vamos sobrados de gente Ojo Espérate Espérate aquí Que nos quedamos sin cosas Sin investigar Madre mía, chico Pero es que si nos va Es que, claro Nos pone a lo mejor 10 minutos Pero como tenemos Un 15% más de investigación No lo hacen en 15 Lo hacen un poco menos Así que vamos a ver La penicilina ¿Me la investigas? Ministerio de Sanidad Los cementerios Me mejorará Los cementerios Bueno Los cementerios Le damos ahí Y luego nos vamos Claro, esto es mucho Aquí A mejorar los pozos de agua Y demás Este también Potencia de salida De las bombas Y teoría del Flojisto Ojo Estación de bomberos Ah, estación de bomberos Sí, 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 sí Estación de bomberos También Y luego ya Pondremos Los materiales indifugos Vale Ok Bueno, pues vamos a tope Ya con todo Esta torre no va a durar Mucho, ¿vale? Porque no No lo vamos a poder Aguantar Pero es que tengo la curiosidad De que me construyan Una torre aquí De hecho Las van a construir De las nuevas ya Que me requiere incluso Uno de hierro Pero es que me da un poco igual A ver, cuidado ahí Cuidado ahí Se viene En cuanto venga uno aquí A currar Este va en plan Pa' chorrar Vale, que es un animal Y con ese va ahí En plan pa' chorrilla Y en el aquí Venga, cábala Acábala la atalaya Va, 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 va Mira la universidad Que me han plantado Los tíos aquí Qué tanto mensajito Qué pasa con la vida Vale, vale Pues los últimos retoques Casa Tudor También son los importantes A ver, parece que a tu organización Le falta algo de energía Algunos generadores adicionales Pueden ayudar a resolver el problema Bueno, claro Es que, a ver Vayamos con calma ¿Vale? Si efectivamente Me cogéis Y me hacéis construcciones Que yo no tengo controladas Pues me desbarajustáis un poquito El tema de la energía Y demás Porque yo tenía pensado Terminar la primera universidad Y controlar el tema de la energía Pero, claro Se vienen arriba, ¿sabes? Se vienen arriba Y agüita, ¿vale? Mira, ¿ves? Han construido un generador más Pero si es que Ahí está Y han construido donde les da la gana A ver, ¿qué ha pasado ahora? Vale O sea que ahora ya está a tope, ¿no? Bueno, pues ya la repararán No te preocupes Bueno, vamos a ver Vamos Vamos a centrarnos ¿En qué estáis construyendo aquí? Otra universidad Pero ¿A qué jugáis con la vida? Que no nos da la electricidad Nagues del mundo Que no nos da la electricidad Pero ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se han vuelto locos Se han vuelto locos Que ya Es que se me irían a hacer universidades Por el mundo Calmaos Es que Es que le das un ministerio Loco, macho Y Y Me vuelven loco Esta raga Vamos a ver Si yo solo quiero ver Si atacan o no atacan O qué hacen con la vida A ver, ya está Penicilina Ojito que tenemos aquí el huracán ¿Eh? Ojito 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 que tenemos aquí el huracán Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Rápido Como se acerque Me tengo aquí una bóveda Enorme ahora mismo ¿Eh? Vamos a ver lo de cerca Por lo menos Uff Pues que hay un nagues por aquí Chaval Y se lo lleva Lo metemos en el ojo Uuuu 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 Uf Que locura Pues así es un tornado Chavales En la vida de los nagues Ahora que esto Esto te digo Y una cosa Esto pasa por aquí Y agüita Y cada vez nos estamos expandiendo más O sea que cada vez hay mayor probabilidad De que un tornado Destroce y debaste una zona Uff Bueno a ver La atalaya ¿Está puesto el tío en su atalaya? Sí De hecho son cuatro tíos ¿Y qué hacen? No atacan ¿Vale? Ahora como vengan a atacarnos Van a flipar estos O sea que estos ya están controlados Vale Me parece guay Me parece guay El tornado se ha pirado ¿No? Entiendo que sí Sí ¿No? Un beso parecido Con lo cual sí Vale Pues el tornado se ha ido Todo vuelve a la normalidad Bien Bien Vale Tengo aquí dos cajitas ¿Vale? Que he ido tirando meteorito Voy recogiendo Voy tirando meteorito Voy recogiendo Y al de winner is Ojo ¿Sabes cuál es? La rosa de la cierre Pues muy bien Pues vamos a abrir la otra Abrimos Miró nevado Eso está cayendo ¿Eh? Madre mía Abrimos la otra caja Ahí Vamos ¿Por qué están todos enfermos? Ojo Ojo Para 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 un momento Para Un momento Por favor Deten La maquinaria ¿Qué está pasando Tío? Ha venido ¿Por qué están todos malos Loco? Bueno Todos malos No Todos Están Eso es que algunos Lo han liado O ha venido Vamos a ver Que nos dicen Los mensajitos Lácula Contagio Ah Lácula Contrajo Una infección Por beber Agua Del lago Pero insisten En que Las villanos Mientras defendían A un inocente De una ardilla Rabiosa Pues se ha Contagiado A la mitad De Del mundo Bueno Bueno A ver Vamos a calmarnos ¿Vale? Vamos a calmarnos Esto requiere Medidas drásticas Esto es nuestra Primera plaga De contagios ¿Vale? No me bebáis Del agua Por Dios No me bebáis Del agua Ya todos Tenéis estudios Tío Por favor Madre mía Sé que te digo yo Que nos la lían Que nos la lían Si en realidad Van en contra nuestra Vale Vamos a ver Vale Si, 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 si Todos malos Todos malos Venga Venga Vamos Venga Vamos Vamos Si, todos malos Todos malos Mandan hasta un logro A ver a mis creyentes Para que me sigan dando Calma, calma, calma Calma Por Dios Lo sé, lo sé Están todos malos Están todos malos Hay una plaga Pero ya estoy Ya estoy en ello Ya estoy en ello Va Uy, no se acabará El tutu este Venga, venga Vamos Ya está, ya está Sí, que a lo mejor Hemos reducido la población Venga Vamos a tope con todos A tope con todos Va ¿Está curado? Sí Venga, vamos, vamos Menudo control de plagas, eh Contra la plaga Me puede llamar Venga Aquí Hasta el hospital Les juro yo Venga A ver, más, más, más Venga Todo oscurado Va, 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 va Venga No vayáis Oye Que contagiáis a los demás Madre mía, chaval Menos mal que tengo Todo a tope, eh Control de plagas, niño El paciente cero ¿Dónde está, tío? No se esté contagiando A todos de nuevo A ver ¿Quién eres? Vale, vale, vale Si da fuera contagioso Estás a punto para el mar Ahí Venga Va, 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 va Ya nos quedan menos Va, que también podéis ir al hospital, eh Y no andar Andando por ahí Venga Todo el comedor limpio Va, ¿tú quién eres? A mí De la torre De la torre A ver, el de la torre El de la torre Dios, que chocó con la torre A ver, que quiero curarle Déjame que le cure Vale, 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 vale A ver, más gente Más gente, más gente Uy, chaval Menos mal que tiña de esto Va a ocurrir, eh Pues yo creo que el control de plagas Ya se puede ocupar del resto ¿Qué me da para curarle, macho? Venga esto ahí Encima de lo tonto Que le cures, hombre Vamos a ver Tengo que entrar en tu casa, tío Ah, esto es solo del ministerio ¿Y quién es? ¿El gobernador o qué? Venga, sal, sal Que te cures, tío Venga, ¿y el otro quién es? Sal Vamos, sal No puedo curarle Está dentro No puedo curarte Si estás dentro Pues nada Morirá Habrá un cambio Más, 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 más Increíble, eh Con esto me tengo que ganar Pero vamos Bueno, yo creo que los que queden ya malos Por ahí Básicamente se pueden curar ellos, ¿no? No acapares Le estoy dando de atrás, hombre ¿Por qué no vais al médico? Os pregunto, eh Vale, pues esto me enseña Que hay que poner más hospitales, eh Vale, y necesito más energía Producimos 125 y gastamos 132 Nada, tranquilo Mi pregunta es Si yo le meto un rayaco ahora A esto, ¿lo cargaré de energía? Así soy yo Nada Es más, lo voy a dejar hasta por aquí Así Ahí os quedéis, eh Un crack Energía a tope para todos No, 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 no Gracias.